Y bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Y bueno, como lo están viendo ahí, a la izquierda, se viene la entrevista con Caroline. Muchísimas preguntas en Twitter, muchas muy buenas. Le estaba mencionando a Caroline que si no quiere contestar preguntas no hay ningún problema. Entonces, ¿estás lista Caroline para todo este documental que nos vamos a inventar el día de hoy? Sí, 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 claro que sí. Con todo gusto aquí presente y ante todo, voy a contestar casi todas las preguntas. Y pues, mucho gusto en tenerte y que me entreviste. Dale, dale, dale. Tu Twitter, dilo por ahí, lo vamos a estar dejando en la cajita de la descripción del video. Y también lo vamos a poner ahí, aviéntalo, aviéntalo. Es arroba Caroline con W y hasta el final un guión bajo. Vale, vale, ya está. ¿Te parece probamos unos respectivos dúos para ver si te va a lag o no? Y si te va a lag nos vamos a poner, nos ponemos a ver. Vale, a ver. Bueno, a ver Caroline, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Y cómo te llamo, o sea, relativamente podría decir que te llamas Carolina, ¿no? Pero no lo sé. Sí. Entonces, a ver, contanos, contanos un poquito. Bueno, mi nombre es Carolina Mesa. Ok. Tengo 24 años y soy de la Ciudad de México. Y bueno, originariamente soy de la, de Colima, pero vivo aquí en la Ciudad de México. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo ya llevas ahí en la Ciudad de México? Ya llevo 12 años, aproximadamente. Uf, no ya, es un montón. Bueno, gentecita, son las preguntas base. Ay, 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 ay. Las preguntas básicas ya se las saben y hay demasiadas en Twitter. Entonces, ¿te parece si nos vamos de una vez a las de Twitter? Sí, claro. Empezamos, empezamos con Alex. De una, de una, de una. ¿Cuándo te toca jugar partidos te comen los nervios o ya los tienes controlados? Uf, por ejemplo, si siento que es un equipo realmente fuerte, como es el caso de Sociedad Azteca o Ion Gaming, pues claramente sí me gano un poco los nervios porque yo sé que su nivel es muy fuerte. Pero, sin embargo, trato de mantener la cabeza fría para que no salga yo perjudicada en el equipo o que mi equipo salga perjudicado por mis nervios. Vale, a ver, cuéntame tantito, antes de que sigamos, ¿qué papel desempeñas tú en el equipo? ¿Mánager, coach, jugadora? ¿Qué es lo que desempeñas? Todo. Uy, ahorita tengo muchas cosas. ¡Ay, muchas cosas! Sí. Ok. O sea, últimamente estoy como jugadora en dos equipos de chicas, en Existen Girls y en Spartans Gaming Girls. Ok. Y también estoy como parte de la cantera de Existenz, Existenz Black. Y hace poco, hace como unas semanas, me ofrecieron como coach para la selección de El Salvador. ¡Wow, wow, 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 wow! Ok, ok, ok. Entonces, si estás desempeñando demasiado el competitivo, pues qué bueno, la verdad. Gracias. Qué buena oportunidad para que vean que también las mujeres pueden... Tú confía. Antes que nada, vamos a ver la Brawl TV, ¿te parece? Para que estemos mejor platicando. Va, a ver. Me parece. Vale, ok. Ya está, ya está. Entonces tienes muchas funciones ahorita en el competitivo. Perfecto. Perfecto. Y te pones nerviosa cuando son equipos buenos, pero siempre tratas de mantener la mente fría. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este... ¿Por qué te cae mal, conejita? ¡Qué pedo, qué pedo! No me cae mal. Simplemente le lancé una pregunta que, pues bien, muchas no se atreven a preguntar, pero así como soy de extrovertida, pues dije, bueno, si no hay nadie que se la pregunte, pues porque yo no. Pero no la odio. Dale, dale, dale. Se aclaran las cosas, se aclaran las cosas. Aquí hay una pregunta muy buena, muy buena, muy interesante de Black Canary. ¿Qué es Chapuliniar? A ver, a ver, ilústranos, ilústranos. Ok, Chapuliniar. Bueno, aquí en México es un modismo muy utilizado. Cuando una persona está buscando algún interés o algún objetivo que en particular que estés buscando en el novio o la pareja de tu amigo, ya sea andar de perro o ya sea para sacar algún provecho. O sea, esta sí es como se interpreta el modismo mexicano, el chapulineo. Pero que quede claro, Chapuliniar solo es con los amigos, ¿ok? O sea, es entre amigos. Por ejemplo, su amigo de la secundaria y ustedes le bajan a su novia, pero de su amigo. Porque muchos lo comentaron así como de, es que eso se llama zorrear. Y tal vez zorrear podría decirse que es con todos, ¿no? Seas hombre o seas mujer, esto es igual. Y Chapuliniar solo es específicamente con el círculo de amigos, ¿estás de acuerdo? Así es. Ok, ya está. A ver si se entendió. Ya si no, pues ya, se la pelaron. Me he dado a Chapuliniar. ¿What? O sea, me he dado a las ex de mis amigos. Ok. ¿Cómo? Chapuliniar. Es como que te das a la ex de tu amigo o algo así, pero yo no me di cuenta. Este, dice Sebas, ¿tú qué le agregarías al juego? Uff. Esa, fíjate que esa y otra pregunta no me dejaron dormir la noche anterior. Ok, ok, ok. Pero bueno. Porque, mira, yo le agregaría al juego, en cuanto a ladder, misiones. O sea, así tipo en Clash Royale o en Clash of Clans, que tienen así cierto tipo de misiones en tiempos. Claro. Pues en igual forma en Brawl, aunque fíjate que se está publicando ahí en Twitter algunos posibles leaks, que es el pase donde creo que adjunta toda esta parte de las misiones. Ojalá, ojalá sea así, para que haya cierta como dinámica. Y en cuanto al competitivo, yo le agregaría, por ejemplo, en los gadgets, estaría, está muy bien la dinámica, la evolución del juego. Pero sin embargo, también me gustaría que fuera como otra dinámica, por ejemplo, no sé, que haya un doble salto, o correr en paredes, algo así muy loco. Ok, ok, ok. Igual que existieran modos tipo uno versus uno, no sé, hay muchísimas de dónde sacar el juego. Ella me agrada. Primirlo. Claro, claro. Yo comento siempre que lo van a hacer realmente, o sea, sí yo pienso que lo van a hacer, pero como juego, como compañía, conociendo los juegos de Supercell, no les van a gastar todas las piezas, todas sus armas en el año que lleva, al año y medio o dos que lleva Global, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, es como no vas a gastar todas tus municiones en un solo actualización, o sea, tienes que tener ahí como de reserva. Claro, claro, claro. Pero bueno, pues sí serían buenas aportaciones, eso de correr en las paredes, sí me sacó de pedo, pero ojalá. Ojalá. Dice el buen Robert, ¿cuáles son tus objetivos como jugadora en Existence? Uf, bueno, principalmente es mejorar mi nivel, o sea, yo sé que tengo buen nivel, o sea, no digo que soy manca, pero sí siento yo que me hace como tener o aumentar el nivel como, el nivel, por ejemplo, de Sebas o el nivel de La Cruz y todos ellos, y realmente me falta eso, lo que me gustaría aprovecharlo en Existence, sobre todo. Ok, ok, ok. Entonces, está bien, y yo, yo, entrenas, ¿no? Me imagino que entrenas. Sí. Pues yo creo que no estás como que muy, muy pronto a que, a que tomes el nivel que, que tú esperas realmente, pero bueno, ojalá que te vaya muy, muy bien y pues que represente, ¿no? A las niñas, que es lo que se viene comentando desde hace mucho tiempo. Ah, dice Perlangas, ¿en cuánto tiempo te ves en una competición presencial? ¿Cuál es tu objetivo actualmente en el juego? Y por último, ¿cómo fue tu experiencia en Brawl Gears Latam? Ok, Perlita, de hecho, fue mi compañera de este torneo. Dale, dale. Y le agradezco mucho esas preguntas muy buenas. Dale. Bueno, en la primera, yo siento, así como va el juego, espero que en un año, si no es que un poquito menos, pero un año yo lo dejo. Ok. Y mi objetivo principal es apoyar el competitivo en Latam, sobre todo en unir y mejorar el nombre de Latam, que ya dejen la toxicidad a un lado. Por favor, nos unamos como personas y jugadores. Claro, 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 claro. Y mi experiencia en Brawl Gears Latam, bueno, desde mi punto de vista pasaron muchas cosas, pero voy a hablar específicamente de mi equipo. Ok. Fíjate que a pesar de llegar hasta el tercer lugar, sin ninguna comunicación, sin ningún entrenamiento, sin nada de preparación, o sea, improvisadamente jugamos, y me fue muy gratificante llegar hasta el tercer nivel por el gran trabajo que hicieron las chicas, Perlita y Joana, que era mi otra compañera. Y la verdad es muy satisfactorio que te reconozcan por tu trabajo detrás de. Sí, claro, claro, claro. ¿Cuánto tiempo fue un día, no realmente, lo que estuvieron en el torneo? ¿Un día? Eh, sí. Fue básicamente cuatro horas. Cuatro horas. Yo en ese entonces, les voy a ser muy sinceros, me acababa de crear Twitter, realmente, por ahí, por esas fechas. Y más o menos dije, ¿qué es esto? Y ya después entré y me fui metiendo, 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 y me enteré obviamente por Perla, porque es mi moderadora en Facebook, y que iba a hacer ese desmadre, pero estaba muy verde realmente en todo eso. Pero bueno. Este, dice, Billy, top 5 de los mejores equipos de la TAM. ¿Consideras que los equipos femeninos o mixtos tienen viabilidad dentro del competitivo para una organización, equipo u otras? Eh, bueno. Primero, los top 5 mejores equipos de la TAM. Dale. Eh, yo creo que Sculptu. Ok. 21, 21 Legions. Ok. Ints. Ok. Flash, la TAM. Ok. Y fíjate que me ha sorprendido mucho Troubled Condors. Troubled Condors, sí vienen, ¿eh? Vienen con todo. Yo ya perdí... Vienen muy fuertes. Bueno, mi equipo perdió ya dos veces con ellos, una semifinal, una final, y le acabamos de ganar una semifinal. Pero vienen muy fuertes, ¿eh? Sí, claro. Este, y luego lo demás. Y bueno, los equipos femeninos, bueno, sí, fíjate que yo se los considero una viabilidad. Sobre todo, bueno, ya sea un equipo femenino o un equipo mixto, cualquiera de los dos modos es aceptable. ¿Por qué? Porque fíjate que en la comunidad femenina, dentro del juego y dentro de la... así en general, en un panorama de los gamers, se tiene que ver mucho que las chicas se sientan en confianza y que crezcan con el apoyo de todos, tanto hombres como mujeres. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Para eso es indispensable que, sí, sean viables y se tomen consideración en organizaciones. En dado caso como el mío, a mí me dieron la oportunidad de... Antes de ser coach y antes de ser jugadora, a mí me dieron la oportunidad de ser manager. Y, uff, me fue increíblemente bien. La verdad, yo sí considero que desempeñé un buen papel como manager y me gané el cariño de casi toda la comunidad. Ok, perfecto, perfecto. Yo quiero dejar en claro que a mí me gustaría más que haya equipos mixtos que de mujeres y hombres, realmente. O sea, creo que el que juegues, no sé, un ejemplo, el que juegues con Sebas y La Cruz y tú vayas con ellos, yo creo que es más viable a que le aprendas un poco más a ellos dos que tal vez en un equipo, no sé si me dé a entender como en conjunto. Yo tengo a Conejita en mi equipo y realmente Conejita se saca algunas juegues que dicen, no mames, o sea, qué pedo con esa morra, ¿no? O sea, muy, muy buenas realmente, que pues tiene muy buen nivel. Ahorita la voy a explotar en estas dos competiciones en las que estamos. Entonces, pues mucha suerte a todas las niñas que están ahí. Dice Poderosa24, ¿por qué te tomaste un descanso como staff? Justamente es por la razón por la que abandoné mis funciones de manager, yo creo que se debe a eso. Ya que, bueno, hace dos meses publiqué en mi Twitter que me iba a dar un descanso como funciones de staff. O sea, yo no quería ya, nada que ver con, ni como capitán, ni como manager, ni como nada, o sea, nada, cero. Quería darme un respiro porque la verdad, funciones de staff son realmente pesadas. Es una organización sumamente cargado y deben de considerar que el staff hace un buen papel. Sí, claro, claro. Y porque me tomé el descanso, simplemente para darme un respiro y también para ver otras oportunidades. Claro, 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 porque hasta puede ser que te vaya mejor de jugadora, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, pues, qué bueno, qué bueno, realmente, realmente es que el staff se lleva una chinga atrás de todo. Sí, la verdad. Sí, bueno, Milen, ahorita no quiero mencionar su nombre porque él me pidió discreción de quién es. Ok. Pero yo a Milen lo considero muy buen amigo, uno de los mejores. Los amigos son amigos para... Porque me enseñó a que la gente te va a criticar, te va a tachar o te va a etiquetar de ser tóxica. Claro. Pero, sin embargo, si tú dices tal cual las cosas como son, no te debe por qué importar lo que digan la gente de ti. ¡Eso, mamona! Sino simplemente afrontar las cosas como son. Ok. Entonces, él me ha enseñado muchas veces y lo aprecio muchísimo. Vale. Saludísimos, saludísimos. Dice el buen Dupen. ¿Cuál es el segundo mejor equipo femenino de la TAM? El primero es el nuestro. Ojito, ¿eh? Sí, Dupen es el manager de Existing Girls. Y además de manager, también es nuestro coach. Entonces, la aprecio mucho y yo, bueno, yo no quiero polarizar los tops o los lugares. Claro. Sin embargo, yo considero que los equipos femeninos se están dando muchísimas oportunidades, al igual que los equipos mixtos. Claro. Y ojalá se haya la ocasión de probar nuestros niveles. Vale. Perfecto, perfecto. Dice Raciel, ¿crees que las chicas deben tener competiciones independientes o están en la misma liga que chicos? Uy, qué buena pregunta, ¿eh? No, yo la verdad considero que deben estar en las mismas ligas que los chicos. Porque no por ser mujer, no porque nos vean las mujeres débiles, tengamos que estar apartadas de los chicos, sino simplemente hay que estar unidos. Y, de verdad, tener como desarrollar esta comunidad equitativa para todos. Claro, claro, claro. Lo que les venía mencionando de hace rato. Las mujeres y hombres, para mí, deben de estar siempre mixtos, mixtos, mixtos. Dice Luis, ¿cómo empezaste a jugar y por qué eres tan buena? Bueno, yo empecé a jugar desde el global, desde el Android que salió para todos. Ok. Y, la verdad, me pareció un juego muy bonito, muy dinámico, que se le puede aprovechar muchísimas cosas. Y, ¿cómo empecé a jugar competitivamente? Pues, todo gracias a Amway. Él me dio la oportunidad de empezar. Y, como me gustó mejorar mi nivel, porque sí venía un poco manca. Me gustó el competitivo, porque también te ayuda a mejorar tus habilidades y a destacarte por tus jugadas. Vale. Sí, sí, sí. O sea, tienes que destacar de cierta manera, ¿no? Así es. Dale, dale. Dice, ah, caray. Derpau, me imagino. ¿Sí, no? Derpau. Sí, Derpau. ¿Qué te motivó a estar en donde estás? ¿Estás toda preciosa? ¿Te quiero mucho? Un saludazo. Siempre tan linda ella. Muchas gracias, Pau. Igual, te mando un fuerte saludo. Y, bueno, ¿cómo me motive? Fíjate que una vez dentro del competitivo, una vez que me fui buscando más oportunidades en diferentes equipos, eso me motivó a seguir mejorando. Y sobre todo, los coaches, los managers, inclusive los mismos compañeros con los que estuve en diferentes equipos, me motivaron a decirme de que yo sacaba muy buenas skills, que yo era muy buena, que yo, algunos me decían que les hacía carrito. ¡Ah, mamoncita! Entonces, eso fue como mi motivación de si reconocen ya mi nivel, bueno, ¿por qué no dar más? Vale. Vale, 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 vale. Y escuchar consejos o más bien halagos de gente que sabe, creo que eso es como que lo que te impulsa, ¿no? Así es. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Algo, algo, algo. Pues, simplemente, unos saludos. Aquí no hacemos esas cosas. ¿Qué hice? ¿Puedo mandar unos saludos? Obvio, obvio, obvio. Bueno, principalmente quiero mandarle saludos a los mages, ellos son mi familia, literalmente. A cada uno de ellos les mando muchísimos saludos, al igual a mis equipos de chicas, al equipo de chicas que está Rose, Nikki, Alo, a mi otro equipo de chicas que está Recetas, Patito, Dear Pau, Liz, Vicky, que ya se retiró, a Scarlett y a Mofly también. También le quiero mandar unos saludos a mi equipo de manager, a Aztec Blood, a Kirito. También le quiero mandar saludos a la selección de El Salvador, que me dieron la oportunidad y confiaron en mí. Dale, dale. Y a mi familia de Existence también, a todos y cada uno de ellos, a la staff y a los jugadores. Ok. Y por último, a todos mis amigos que he conocido durante el juego. Es una lista interminable, pero ellos sabrán de quiénes hablo. Dale, dale, Caroline. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer la dinámica, que ya se me había olvidado, gracias por acordarme. Se ve que sí, las mujeres están más al pendiente de las cosas. Y te voy a dar tres palabras, no se me ocurre ninguna realmente, pero yo siempre debo de estar presente. Entonces, Neart, Salseo y Caroline. Ahí está. Date, date. Bueno, en la entrevista que hace Neart para Caroline, espero que no haya ningún salseo. Perfecto. Y creo que no lo hay, eh. Creo que no lo hay. Muy buena entrevista realmente. Paz para todos. Paz y amor para todas. Y muchas gracias. Gracias otra vez, Caroline, por darte el tiempo. Se te agradece de todo corazón. Y pues ahí nos andamos viendo ya sea en el juego, en alguna competición, casteando alguno de tus compas en Existence o en cualquier otro lado, ¿vale? Claro, me parece perfecto. Vale, entonces me desconecto. Dime, dime, dime. No, muchísimas gracias por también darme tu tiempo para entrevistarme. Dale, entonces me desconecto de la llamada, ¿vale? Vale, me parece perfecto. Vale, cuídate, ahí andamos. Cuídate. Bye, bye. Bye, bye. Y bueno, gente, no olviden suscribirse, activar la campanita que está por ahí. Y en la caja de comentarios vamos a dejar el Twitter de Caroline. Recuerden, directos en Facebook, un poquito ya más los loquitos que antes, pero directos en YouTube, directos en todos lados. Cuídense mucho y no olviden suscribirse. Nos vemos.